CNDH solicita a Pemex implementar medidas cautelares a 138 pacientes. CNDH exhorta a congresos locales de diversas entidades federativas a promover la armonización normativa que garantice el matrimonio igualitario. Bienvenidos a CNDH Noticias. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita a Petróleos Mexicanos aplicar medidas cautelares en favor de 138 personas pacientes de tratamiento de hemodiálisis del Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, para que les garantice la atención que requieren y realice una revisión exhaustiva de los medicamentos e insumos y materiales para garantizar que se encuentran libres de agentes contaminantes y con caducidad adecuada. Este organismo pide a Pemex proporcione de manera inmediata el tratamiento de hemodiálisis que necesitan los derechohabientes de dicho hospital o, en su caso, se subrogue el servicio a nosocomios públicos o privados, garantizando condiciones óptimas libres de cualquier bacteria que pueda ocasionar una afectación en su salud. La CNDH permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos y al cumplimiento que Pemex dé a la implementación de las medidas cautelares solicitadas, además de vigilar que se respeten los derechos fundamentales de los pacientes de hemodiálisis afectados. En otros temas, la CNDH hace un llamado respetuoso a diversos congresos locales a promover la armonización normativa pendiente en sus códigos civiles y o familiares para que todas las personas tengan garantizado un pleno acceso a sus derechos humanos con la finalidad de garantizar el derecho al matrimonio igualitario en todo el país. Para este organismo nacional, esta realidad atenta contra la dignidad de muchas personas. Por ello, advierte que la voluntad que reflejen las personas legisladoras abrirá la puerta para garantizar los derechos derivados del matrimonio. En este sentido, la CNDH refrenda su compromiso de apoyar el reconocimiento del matrimonio igualitario en México. Hasta aquí las noticias. Soy Dagmar Ruiz. Síguenos en nuestras plataformas y redes sociales. Gracias por ver el video.